Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender cómo afilar una mandolina. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de afilar una mandolina es que nuestra mandolina tenga una hoja de cuchilla desmontable. Esta mandolina es una pieza de la casa japonesa Benriner y es un modelo bastante interesante. Regula la altura del corte con un sistema de palanquilla aquí abajo, con un sistema de tornillo que nos hace, nos levanta y nos baja la palanca. Tiene un peine también desmontable para trocear vegetales en diferentes grosores. Tiene aquí un par de recambios que se ajustarían cambiándolo con estos dos tornillos. Y, por último, la hoja de la mandolina nos permite desmontarla quitándole estos dos tornillos de estrella que la mantienen fija. Una vez retirados los tornillos, lo único que tenemos que hacer es deslizar la cuchilla por el lateral. Y una vez que la tenemos en la mano, lo que vemos es que no es ni más ni menos, voy a ver que se vea correctamente, no es ni más ni menos que una hoja a bisel. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues como se trata del primer afilado, seguramente no sea todo lo regular que nosotros queremos, así que le voy a dar unas pasadas por diamante vasto. Como siempre, para asegurarnos de dónde estamos comiendo material, vamos a pintar todo el bisel del filo, todo el bisel de la cuchilla, con un rotulador permanente. Una vez que ya lo tenemos pintado, le damos un momentillo a secarse. Mientras tanto aprovecho para coger un poco de papel para secar el agua que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es trabajar este bisel sobre la superficie de diamante. Podéis utilizar cualquier otro abrasivo que tengáis por casa, ya sean piedras, ya sea cualquier otra cosa, incluso papel de lija, siempre y cuando os aseguréis de que está perfectamente plano. Es muy importante que el abrasivo esté plano para el trabajo que vamos a hacer con él. Lo que he hecho ha sido apoyar todo el bisel, desde lo que sería la línea del shinogi en un cuchillo japonés tradicional, es decir, la que separa la mesa de la hoja del inicio del bisel, apoyar esa línea, llegar hasta el filo y empujar hacia adelante y hacia atrás. Como vemos, en las primeras pasadas no come metal de toda la hoja, está quitando acero de los bordes de la cuchilla. Este bisel tiene esta forma, tiene una forma cóncava. Lo que voy a hacer es dejarlo completamente plano, no, pero sí que voy a asegurarme de que come de todo el bisel de la hoja. No me interesa dejarlo totalmente plano porque una pequeña concavidad permite que entre el aire y que se corten mejor los alimentos. Vamos a ello. Como veis, el proceso de afilado en sí mismo no tiene ni el más mínimo riesgo ni la más mínima complicación. Lo único que hay que asegurarse es, a la hora de coger la hoja, poner la mayor cantidad de dedos posibles cerca de la línea del bisel, de la línea de corte, pero sin llegar a tocar la piedra o el material abrasivo que estéis utilizando. Cortarse con esto es muy difícil porque esto es un triángulo que tiene apoyada una cara sobre una superficie plana, con lo cual es muy difícil o casi imposible cortarse, pero sí que es fácil ir limándose la yema del dedo sobre el abrasivo. O sea que los dedos siempre muy cerca de la línea de corte, pero siempre lejos de la piedra, que no la toquen. Los pulgares en la parte de atrás, anclando firmemente la pieza, y simplemente empujar hacia delante y hacia atrás intentando que se mueva lo menos posible sobre la piedra. Se mueva lo menos posible, que no se engule hacia delante y hacia atrás me refiero. Después de llevar afilando un rato esta cuchilla de mandolina, veo que estoy comiendo acero de diferente forma a lo largo de la hoja. Esto se debe a que el mecanizado a lo largo de la cuchilla no es regular, tiene pequeñas variaciones en función de la máquina, etc. Estoy comiendo material de aquí y comiendo material de aquí. En estas dos partes todavía no he llegado a bajar lo suficiente como para quitarle acero. Eso no me preocupa porque en este modelo en concreto de mandolina, si os fijáis, esas partes de la cuchilla, creo que es todo así, estas partes de la cuchilla van a ir dentro del contorno de plástico, con lo cual no van a ser partes que trabajen activamente en el corte. Una vez que la parte de nuestra hoja, que sí que va a cortar alimento, está trabajada, compruebo que haya rebaba en el otro lado, que efectivamente aquí la tengo. Esto es algo que se nota, es más difícil verlo. Lo que voy a hacer es, aprovechando que al estilo japonés tiene una concavidad en la parte plana, voy a echarle un poquito de agua a esto y voy a deslizarlo hacia delante y hacia atrás. ¿Para qué? Para comer esa pequeña rebaba. Si veis las marcas de arañazos, se están produciendo aquí y aquí. Voy a darle un poquito más, muy poquito porque tampoco me interesa aplanarlo mucho, y después voy a pasar a otras piedras de abrasivo más finas. El diamante es bastante vasto. Voy a terminar de darle, ya que tengo aquí ocasión de hacerlo, un pulido sobre piedra. Pasamos ahora a la piedra, teniendo siempre cuidado de recordar que cuanto más fino sea el abrasivo, más tiende a pegarse la cuchilla sobre él, a la hora en vez de deslizarse tiende a trabarse un poco más, con lo cual cuidado con los dedos. Lo podéis hacer despacio, no hay prisa ninguna, la calidad del afilado no cambia. Y así, pues bueno, disfrutáis más del proceso y además lo hacéis de una forma más segura. Y una vez que hemos terminado todo este proceso, lo que hemos conseguido es que nuestra mandolina corte así. Con lo cual, cuando cortemos el alimento sobre ella, el acabado va a ser muy fino con mucho menos esfuerzo. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.